It's too late, I can't change my mind, and my hopes for healing are far behind. Kiss the face of my cell, taste the darkest black, when there's no way to... Advertencia. Este video fue hecho en abril de 2016 y por alguna razón, estás en el futuro, o eres un viajero del tiempo, y estás viendo esto aunque ya salió y viste la película. Por favor no hagas comentarios obvios, este es solo un video más, con una teoría que parte de un rumor, o teoría no estoy seguro, así que no se admiten comentarios haters, ya que si los hay, de seguro es porque no leyeron esto, muchas gracias. Posdata, odio el loquendo, y solo lo escucharás en esta parte. Hola a todos, este es un nuevo video de 972OTEP, y el día de hoy vamos a hablar sobre algo muy importante, como lo dice el título, sobre la próxima película de Resident Evil, llamada Resident Evil Vendetta, en otras palabras, Resident Evil Venganza, como seguramente la traducirán para Latinoamérica. Bueno, como sabrán, esta nueva película se estrenará en 2017, pero hasta el día de la fecha, no dieron una fecha exacta del estreno, tal película contará con Leon Scott Kennedy, como protagonista, como las anteriores, ya sea Resident Evil The Generation, y Resident Evil Damnation. Lo importante de esta película, es que probablemente, sea el reboot, de la historia de Resident Evil. Bueno, ya se había anunciado, el posible reboot, de la saga, o solamente fue un rumor. Lo importante, es que, la teoría que voy a traerles hoy, es sobre este posible rumor. La cosa es la siguiente, a finales del 2015, se dio a conocer la información, de que saldría una película, en el 2017. No estaba el nombre de la película, pero solo decía, que iban a aparecer, Chris Redfield, Rebecca Chambers, y Leon Scott Kennedy. Ahora, en 2016, se confirma Leon Scott Kennedy, con una imagen de un arte conceptual, que se ve bastante parecido al Leon de Resident Evil 6, en cuanto al modelo, y comercializando a un nuevo modelo de moto, de Ducati. Bueno, el punto es el siguiente. Un contacto de Facebook, que ya se podría decir amigo, o conocido del canal, es Alex Sebastián Ortiz. Ya lo había nombrado en otros videos, pero, normalmente, como tengo un contacto, no diario, pero, bastante frecuente, con Alex, me ha pasado un video, del usuario, Sinati ZBA. El video, habla sobre, supuestas teorías, sobre Resident Evil 7. Habla sobre Alex Wesker, Albert Wesker, entre otros. Pero hay una teoría, que llamó mi atención. Una teoría, que dice, que Leon, podría convertirse, en Albert Wesker. Si, así de loca es. El problema, es que, juntando las cosas, esta teoría, no queda tan, loca, como otras. Es decir, en el video de él, nombra, que uno de los productores, está conforme, con Resident Evil. Pero no está conforme, con el final de Leon Scott Kennedy. Ahora bien, si el rumor es cierto, y Leon llegase o llegara a convertirse en Albert, como Alex lo hizo con Natalia, en Resident Evil Revelation 2, la teoría, que voy a dar a continuación, quedaría de esta manera. Resident Evil Vendetta, o Resident Evil Venganza, sería el comienzo del reboot, de toda la historia, o saga, como quieran llamarlo. Su nombre sería Vendetta, ya que, por alguna extraña razón, Leon se convertiría en Wesker. Y, una de las primeras imágenes, de arte conceptual, que se mostraron en 2015, fue la de una mansión. Dando a entender, el reboot, o posible reboot, de la saga. Si Chris y Rebecca, están en este posible reboot, o en esta posible película, podría llegar a ser, como en Resident Evil 1, Wesker, tracionando a Chris, y a Rebecca. En fin, a su grupo, Stars, entre comillas, nuevamente. Lo importante es que, ahí estaría el nombre de la película, Vendetta. Wesker, querría vengarse de Chris Reffield, por lo que ya le hizo en Resident Evil 5. Esto, sería, no dejando atrás, toda la historia de Resident Evil que conocemos hasta el momento. Este tipo de reboot, ya se ven haciendo con algunas sagas. Por ejemplo, Mortal Kombat, cuando, en Mortal Kombat 9, toda la historia tiene sentido, ya que se cambia, a partir de ese punto. Y, al igual que, Terminator Genisys. La historia, parte en base a las primeras dos películas, pero, en esta película, Genisys, se cambia todo el rumbo de toda la historia. Entonces, este sería un reboot como esos. Leon sería transformado ya en Wesker, vengándose de Chris y Rebecca, por alguna extraña razón, sin dejar atrás toda la historia que ya se vio hasta el momento. Rebecca, podría aparecer en esta nueva película, ya que, Barry, apareció en el remake de Resident Evil 1, en el remasterizado en HD, y luego apareció en Revelation 2. Rebecca, aparece en el remasterizado de Resident Evil 0 de Gamecube, y ahora podría aparecer en una nueva parte de la saga, sacando a Resident Evil The Stage, que es una obra teatral que se hizo en 2015. Para mi punto de vista, la película, sería un buen comienzo para un reboot, pero, en Resident Evil 7, Capcom, debería tapar muchos huecos argumentales que dejó a lo largo de la historia. Uno de ellos, podría ser Hoon, ya que algunos dicen que podría ser un posible, nuevo y último villano, y que todo este tiempo estuvo escondido en las sombras. Bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado este pequeño video que surgió en estos días. Abajo en la descripción dejaré el link para que vean el video de Sinati ZBA. Muchas gracias a Alex, que me pasó el link de dicho video. También, en este momento, verán mi página de Facebook, por si quieren ir a riquear. Suscríbanse si quieren ver más contenido como este. Para los que siguen mis videos, dentro de muy poco va a estar Quienes Hunk Parte 4, pero hasta el momento les dejaré con este video, para que se detengan un poco. Así que bueno, eso ha sido todo, nos vemos la próxima, y recuerden... Esto es guerra. La survival es tu responsabilidad. La survival es tu responsabilidad. ¡Suscríbete! La survival es tu responsabilidad. Gracias por ver el video.